De la República Mexicana, para todo el oriente, a gozar la cumbia, con la sonora, Everett. Esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina. Esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina. Esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina. ¿Dónde se cante una cumbia? Esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pa' oriente. La cumbia latina, esta es la cumbia latina. Y chinito no cómeralo, porque damos un clipón. Sayunara.